Turbosteps, presenta, Tabata para bajar de peso, nivel, intermedio, advertencia, consulte con un médico antes de realizar esta o cualquier otra rutina de ejercicios Hola amigos de Turbosteps, hoy les traigo un video donde vamos a hacer 5 ejercicios, vamos a trabajar, cada ejercicio lo vamos a hacer 4 veces seguidas, okidoki, luego vamos a hacer un descanso de 10 segundos, trabajamos 20 segundos y hacemos un descanso de 10 segundos, ok? El descanso es moviéndonos en el puesto, ok? Vamos a movernos, el primer ejercicio es skipping alto, para que nos vamos calentando, ok? Vamos a comenzar, levantamos las rodillas, eso es, mantenemos el cuerpo equido, movemos los brazos, eso es, estamos calentándonos, tomamos aire, empale, mantiene el movimiento, usa tus brazos, descansa, 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 10 segundos y lo vamos a volver a hacer, tomamos aire, y nos vamos, eso es, trabajamos, esto es, mantenemos el movimiento, esto es, mantente el movimiento, usa tu fuerza, los brazos, mirada al frente, te mueves, tomas aire, tomamos aire, estamos listos, nos vamos, eso es, mantenemos, buen trabajo, llevamos 3, llevamos 3, 3, nuestro último, nuestro último, skipping, listos, nos vamos, observa como yo pongo mis brazos, respira, hacemos sentadillas, prisioneros, con elevación lateral, posición, nos vamos, levantamos, vamos, mantenemos el movimiento, ahora estamos empezando, descansamos, tomamos aire, eso es, posición, sentadillas, siempre con fuerza chicos, levantar esa pierna, observa la fuerza, siempre de mi cuerpo, trabajando ese oblicuo, si o no, eso es, mantente el movimiento conmigo, descansa, llevamos 2, pasos, está fácil esta rutina, posición, nos vamos, eso es, mantenemos el movimiento siempre, luchando, guerrillando, alianzo, vámonos, buen trabajo, excelentísimo, pesó última, toma aire, posición, nos vamos, espalda, mantiene, mantenemos movimiento, la bajamos, la bajamos, nos falta una, nos vemos, posición, nos vamos, levantamos, trabajamos, siguen luchando, siguen luchando, bajamos, nos bajamos, nos movemos, nos vamos, este es más de cardio, mantenemos, mantiene movimiento, descansamos, tomamos aire, buen trabajo, posición, y nos vamos, sube los brazos, buen trabajo, manténlo, buen trabajo, buen trabajo, llevamos dos, vamos un poquito, posición, tapamos, este trabajo está fácil, si o no, si me agito, si quiera yo, mantenemos, firme chicas y chicos, está fácil este tabata, más fácil aquí no hay, mantenemos en movimiento, esto es, trabajalo, levanta un poquito las piernas, eso es, eso es, nos falta la última, un poquito los piernas, eso es, buen trabajo, está haciendo buen trabajo, posición, vamos, mantente el movimiento, va, excelente trabajo, mantenemos, muy bien, super, sigue trabajando, vamos a trabajar abdominales, lo ponemos en posición, lo ponemos en posición, eso es, ponemos las piernas en esta posición, tiramos, y trabajamos, siempre recogiendo las piernas, nos movemos, ocupamos aire, buen trabajo, mantenerlo, fácil, ustedes están acostumbrados ya a esto, este no es problema con ustedes, descansamos, buen trabajo, toma aire, estamos listos, posición de nuevo, tiramos, buen trabajo, mantén el movimiento, ese pie abajo, estirado, si o no, la pierna sube, aprieta el abdomen, buen trabajo, estás haciéndolo bien, mantente así, recoges, tres abdomen, eso es, trabaja el abdomen bajo ahí, ok, tira un poquito, acomodados, posición, tiramos, y nos vamos, mantiene el movimiento chicas y chicos, no os pareis nunca, trabajad, guerrilla, luchad, rutina fácil, si o no, como ustedes no lo puedo hacer más fácil de ahí baby, no lo puedo hacer más fácil para ti, quieres lucir guapo, quieres que trabajarlo conmigo, eso es, nos falta la última baby, toma aire, toma aire, eso es, posición, nos vamos, aprieta, aprieta, toma aire, muy bien, mantenemos movimiento, eso es, síguelo, muy bien, buen trabajo, aprieta, eso es, mantiene movimiento, eso es, excelente, vamos a hacer mountain climbers, volvemos, volvemos a la posición, ahorita bajamos, lo máximo que podamos, la máxima velocidad, fuerza, mantenedos en movimiento guerreros, como lo lleváis, yo estoy suave, como tú lo llevas, yo estoy suave baby, esto para mí es nada, para ti, tú también ya estás acostumbrado a esto, si o no, mantente firme conmigo, mientras estás conmigo hasta el final, tirate un poquitito, buen trabajo, está listo guerrero? vámonos, ponte en posición, no vas, usa tus piernas, eso es, trabajalo, trabaja guerrero, va, ponte en posición, no está fácil eh, para mí está fácil, yo no sé para ti, mantente en movimiento, eso es, llevamos dos guerreros, bueno, tú, no lo vas, no la llevas, vuelte en posición, pues vamos, yo me meto contigo baby, yo soy tu impostor baby, yo quiero ir hasta el final, así como tú, mantente en movimiento, tú eres uno de mis guerreros baby, firme todo mundo, cuéntame esas piernas, Buen trabajo, vamos a hacernos solta, vamos a hacernos la ultima, toma de aire, buen trabajo, toma de aire, en buena posición, vamos a hacernos la ultima guerreros, buen trabajo, mantenlo, aprieta, fuerza, buen trabajo, habéis terminado guerreros, habéis triunfado, habéis luchado hasta el final, nos vemos en la proxima, chao. Hola amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, donde cada semana estoy poniendo nuevos videos, para que mantengan un cuerpo sano, saludable y se mantengan siempre en forma. Suscríbete ahora.